Pasa bien el peinado pío pío, ¿eh, Samuel? Y un saludo a mi padre, Pedro Sánchez, que me enseñó esta tradición desde San Pedro de Alcántara, Fran Sánchez Trujillo. Saludo a mi hija Nayara y a mi hijo Izan desde Barbates, Salmi Ramos. No es el tema, pero gol del Cádiz, José Antonio García Bermúdez. Bueno, pues ahí está mucha gente que está pendiente también del Cádiz, hay que decirlo, que está jugando hoy.